... Continuamos en el desarrollo de las noticias, es tiempo de los hechos más relevantes de este viernes en el ámbito policial. Zona Operacional 1, seccional primera, hallazgos de motocicleta. En circunstancias que efectivos policiales de la Brigada Departamental de Seguridad Rural realizaban patrullas por zonas de camino a la agropecuaria. Hallaron abandonada, entre malezas existentes en el lugar, una motocicleta carente de chapa matrícula en pésimo estado de conservación. Estableciéndose posteriormente que se trataba de la motocicleta marca Chumbo modelo City de color gris, matrícula GAV 010. Las actuaciones continúan en torno al hecho. Zona Operacional 2, seccional sexta, Tomás Gomenzoro, Abigeato, inspecciones a comercios. Continuando con las actuaciones en coordinación con Fiscalía Letrada de Bella Unión en torno a reiteradas denuncias de vejeatos, efectivos policiales de la Brigada Departamental de Seguridad Rural de las zonas operacionales 1 y 2, con el apoyo de efectivos policiales de seccional sexta de Tomás Gomenzoro, mediante inspección realizada a tres comercios de la localidad, incautaron 24 kilos 780 gramos de pucheros, 4 kilos 645 gramos de milanesa de carne y 10 kilos 315 gramos de chorizo. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico correspondiente por disposición fiscal. Lo incautado fue donado a Protama, Protectora de Animales y Medio Ambiente de Bella Unión. Las actuaciones continúan en torno al hecho. Seccional séptima Bella Unión, hurto en taller automotriz. Desde el taller automotriz ubicado en calle Bolivia, hurtaron dos radios para automóvil, un gato hidráulico con cuatro ruedas, una batería de 100 amperes para automóvil, una soldadora portátil para electrodo de color verde y plateada, una pistola neumática color plateada y un taladro neumático también de color plateado, ambos marca URT y dos cajas de dados marca Michelin y Guedore. El ilícito fue perpetrado en horas de la noche mediante daños en la puerta de acceso al local. Un joven de 23 años de edad fue conducido e indagado en torno al hecho, incautándose al mismo una batería para automóvil. Policía Científica trabajó en el lugar. Por disposición del señor fiscal letrado adscrito de primer turno de Bella Unión, el indagado fue puesto en libertad, disponiendo el magistrado actuante que continúa en las actuaciones. Urto en predio. En horas de la mañana de ayer fue denunciado el hurto de tres bidones de 20 litros de glifosato, dos bidones de 40 litros de gasoil y dos baterías marca Moura de 100 amperes, sustraídos en horas de la noche desde el interior de un galpón abierto, existente en el predio de un establecimiento ubicado en el kilómetro 613 de Ruta 3 y la muerte de tres canes que se encontraban en el lugar. Policía Científica realizó relevamiento fotográfico. Por disposición fiscal, las actuaciones fueron derivadas a la Dirección de Investigación de la Zona Operacional 2. Hurto. A la hora 16.15 de ayer fue denunciado el hurto de tres cajas de tubo y un taladro marca Maquita, sustraído desde un depósito de herramientas pertenecientes a una empresa local ubicada frente a la Plaza de Deportes de la Ciudad de Bella Unión, el cual se encontraba sin seguridad en su puerta. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Zona Operacional 3, seccional tercera, hurto en finca. A la hora 19.40 de ayer fue denunciado el hurto de una motosierra marca Steel modelo 381 de color naranja con blanco, sustraída desde el depósito de herramientas de una finca ubicada en ex trazado de Ruta 30. No fueron constatados daños ni forzamientos. Policía Científica realizó relevamiento correspondiente. Señoras y señores, continuamos. Madrinas por la Vida reabre su local en el mes de febrero. Madrinas por la Vida sigue trabajando aunque su local esté cerrado al público por el mes de enero. El día 19 de enero nació el primer bebé del año de Madrinas por la Vida. Se solicita a la población la colaboración de pañales. Sí, este... El 19 de enero nació el primer bebé de Madrinas. Y bueno, y este... Ella es una mamá que realmente necesita bastante cosas. El primer bebé del año, ¿no? El primer bebé del año, sí, 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 el 2021. Y ella está necesitando, me decía, un roperito, pañales. Y antes de que terminara en diciembre, de que cerráramos, lo que había que darle... Yo le di todas las cosas que estaban allí porque sabíamos que cerrábamos al público. Pero en sí se sigue todo el año. Hasta marzo, que no se abra, sigo trabajando porque, como tú sabes, enero, febrero, marzo, los bebés están naciendo. Entonces, bueno, uno está ahí atento porque ropitas hay, ropa siempre hay, lo que sí, son coches, son pañales, esas cosas que, bueno, que van y vienen, ¿no? Y el pañal este es lo que más se necesita, tanto como grande, como chico. También hay un bebé prematuro que está en el hospital, que la mamá me pidió pañales. Entonces, bueno, pedir a la gente que se pueda colaborar, ¿no? El teléfono es 091-062-481. Y, bueno, y más que agradecernos, empezamos un año más y, bueno, esperemos que este año se puedan concretar muchas cosas. Yo tengo muchos sueños, muchas cosas para seguir trabajando en Madrinas y, bueno, seguramente las cosas van a salir. El año pasado, con todo lo de la pandemia, trabajamos bien. También pudimos dar la copa de leche una hora, una brechita, así que se dio, que se podían juntar la mamá. Como el patio de Madrinas es grande, entonces sacábamos la mesa y, bueno, sí podían compartir allí la copa de leche. O si no, se ponían una botellita y, bueno, y las mamás llevaban. Lo mismo pasó con el licuado. Entonces, bueno, vamos a ver este año si podemos hacer algo más, como talleres, buscar más información. Hay muchas madres que ellas dejaron de estudiar porque quedaron embarazadas y, bueno, y hoy ellas se dan cuenta de que, bueno, sin la tecnología las cosas avanzaron. Entonces, ellas se sienten como que ellas quieren hacer algo. Y, bueno, entonces, este empujón que sabemos que hay muchos profesores, muchas maestras que se jubilaron, que pueden llegar allí, dar una mano. Sabemos que es un trabajo voluntario, pero sabemos que no somos tan pobres como para poder ayudarnos. Entonces, eso es bueno. De que sabemos que Madrinas, todos los que van allí, van a trabajar en forma voluntaria. Y, bueno, y es esto, ¿no? Seguir trabajando y seguir pensando de que si hay una mamá que está embarazada, sabe que hay un lugar. Y que en ese lugar le van a brindar toda la ayuda que esa mamá necesita. Señoras y señores, tiempo de conocer la cotización de las principales monedas. El dólar cotiza a la compra 41.10, a la venta 43.50. El euro a la compra 48.66, a la venta 54.30. El real a la compra 6.82 y a la venta 8.82. El peso argentino a la compra 0.05 y a la venta 0.55. A continuación, señoras y señores, otras noticias. Cabrera, convocada por cuarta vez a la selección uruguaya de fútbol femenino. El campeonato sub-15 fue un éxito total por lo deportivo y lo sanitario. Vamos a hacer una pausa y enseguida llega Carlos Colo González con el deporte aquí en Info 3. ¡Gracias!